Por unanimidad, la Sala de la Cámara ratificó los cambios hechos al proyecto que posibilita el reconocimiento de la Escuela de Gendarmería como una institución de educación superior reconocida por el Estado. Las enmiendas apuntan a eliminar el requisito de estatura mínima para los aspirantes oficiales, en el entendido de que estas exigencias podrían ser estimadas como discriminatorias. A ello se suman otros cambios menores de redacción. De esta forma, el proyecto quedó en condiciones de ser remitido al Ejecutivo para ser promulgado como Ley de la República. La iniciativa instaura un marco especial y específico respecto del periodo previo al inicio del proceso de acreditación. Además, modifica algunos de los requisitos de ingreso con el fin de adecuarlos a los existentes en otras instituciones de educación superior. De esta manera, la Escuela de Gendarmería tendrá un plazo de siete años para presentarse al proceso de acreditación. Durante este periodo, el Consejo Nacional de Educación hará un acompañamiento formal y sistemático. El objetivo es que esta escuela desarrolle y consolide capacidades de análisis institucional y gestión académica, administrativa y de vinculación con el medio. Ello con miras a fortalecer su proyecto de desarrollo institucional.